La venganza tiene ganas, la venganza tiene ganas, la venganza de los pelados y enermen, ellos quieren ganas, la venganza tiene ganas, la venganza entre ellos vamos amanty de hijos y amaron Pero para ser seguro, nunca volverán Pero no he sido un candidato, no hay casa que llegará No hay casa que llegará, no hay casa de los pecados No hay casa que llegará, no hay casa que llegará No hay casa que llegará, no hay casa que llegará No hay casa que llegará, no hay casa que llegará, no hay casa que llegará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.